Miles de millones de lempiras en pérdidas al país provoca la asignación de presupuesto más cuando es adulterado por la mala distribución de dinero que en su mayoría son para el pago de sueldos ideáticos en vez de apoyar sectores como salud, educación e infraestructura, refleja un estudio del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras FOSDE. Para el caso, a nombre de algunos sectores se malgasta el dinero que racionalmente debe llegar a los que necesitan. No se revisa a fondo e incluso se exime de responsabilidad a funcionarios públicos. Por ejemplo, en nombre de la pobreza, hemos gastado 504 mil millones de lempiras del año 2000 a lo que se presupuestó para el 2018. Y digo, se ha gastado porque se va a gastar generalmente estos recursos asignados a la ERP se ejecutan casi en su totalidad, entonces prácticamente es un hecho. Este año van a ser 42 mil millones, solo este año. Las disposiciones generales de la asignación anual realizan modificaciones que descaradamente alteran la vigencia de la Constitución de la República y la ley orgánica de este renglón, basando indicadores económicos a fin de justificar un presupuesto inflado. Que lo que se envía a la Secretaría de Finanzas al Congreso Nacional antes del 15 de septiembre es modificado. Y un ejemplo de ellos es el pacto de impunidad que aprobó el Congreso Nacional en enero del 2018. Otro elemento es que existe un artículo que se ha venido construyendo a partir del 2012 que es las ratificaciones. Es decir, con ese artículo lo que hace es que si se aprueba el del 2018 va a ser igualito que el 2017. Sin embargo, cuando se aprueba este artículo se quita la discusión de los artículos que están dentro de ese. Es importante que se creen reglas específicas para dar orden a estos dineros asignados, garantizando que posterior a su aprobación no serán trastocados para aumentar cantidades, respaldando el derroche e incrementando la difícil situación económica y de pobreza que tiene Honduras. Entender que un presupuesto transparente y bien elaborado tiende a mejorar la situación del país y a evitar que haya corrupción. Es importante también entender que el presupuesto debe de elaborarse de manera profesional considerando lo que la sociedad requiere y entendiendo que puede ser el presupuesto un instrumento adecuado para generar desarrollo en el país. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Efraín Díaz en Cámara, informó Cindy Ordóñez.